hola kids ya listo allá va chivete apareciendo antes de que se te acabe el tiempo 8 segundos 7 6 5 4 rápido 3, 2 ay nada bueno ni modo ni modo impresiones que te pareció yo quería eso cual el oso si recuerden darle like para que vengamos aquí seguido se llama muy a locos vale 10 pesos se pone aquí ok 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 ok